Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un botón súper fácil El botón de 4 con relleno de argolla, van a ver que es facilísimo de hacer Se hace súper súper rápido Pero antes de pasar a la técnica Les voy a mandar unos saludos a las siguientes personas que hace un tiempo me los están pidiendo Vamos a empezar por... los tengo todos anotaditos acá, vamos a ver si me entiendo la letra Vamos a empezar por Roger Fernández Facu Cor Javier Domínguez Abril Chabón que es mi sobrina Neto Cheung Ramiro Navamuel Eliana Sosa Bruno Meneses Pablo Lezana Javier Rodríguez de 7 años que mira los videos Jesús Hernández Alfonsina López Walter Camargo Antonio Lepe Cristian Hinojosa García Gianfranco Miroglio Jonathan Ferrao Hernán Lobos Alejandro Colina Alejandro Colina Espero que estén todos saludados Me demoré un poquito con los saludos pero bueno acá llegaron Y en el próximo video voy a saludar al primer comentario de este video Bueno ahora si manos a la obra para ver como se hace esta linda técnica Bueno para hacer este botón lo vamos a hacer de cuatro se puede hacer de mascabos también vamos a usar una argolla y cuarito este es un cuarito nuevo lo primero que hacemos es el nudo de espuela el primero sobre el segundo le dejamos un rulito el segundo sobre el tercero el tercero sobre el cuarto y el cuarto va a pasar por el rulito que dejamos Ajustamos el nudo de espuela esto ya los recontra saben hacer que quede lo más cuadradito posible y a continuación ponemos el argolla así Bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a envolver de esta forma una dos veces Vamos con el que sigue Envolvemos Envolvemos Una Dos veces Con el próximo Uno Dos Y por último el cuarto Uno Dos Acomodamos todas las pasaditas Ajustamos Si después de ajustar nos damos cuenta que hay lugar para una vuelta más volvemos a envolver Vamos a envolver una vez más Vamos a repetir esto con todos Bueno después de que hicimos una vuelta más nos queda así ahora lo que vamos a hacer es ajustar todas las pasadas bien Si ustedes creen que les entra una pasada más pueden repetir una pasadita más eso es a gusto y consideración de cada uno Después que hicimos esto lo damos vuelta y vamos a pasar el tiento por el centro lo vamos a sacar así igual que un botón ven por ahí A esto vamos a hacer con los cuatro Lo ajustamos bien y lo acomodamos Y repetimos esto con todos Y así nos quedarían con todas las puntitas para el centro del lado de atrás nos queda así Ajusten bastante fuerte Bueno ahora pueden cortar las puntitas ahí Yo no se lo voy a cortar porque este es el botón de practicar pero ustedes pueden cortar las puntitas ahí Y cerrar el nudo de espuela para que queden bien escondidas y listo Terminado el botón de cuatro con argolla de relleno Bueno amigos acá se termina un video más Espero que lo hayan visto claro que les haya gustado Como digo siempre si les gustó denle un like un me gusta comenten dejen sugerencias Y bueno yo estoy paseando por el campo Acá me ven disfrutando de esta tarde de otoño En un camino vecinal de acá de mi pueblo de Coronel Vidal Que está muy lindo Bueno gente los dejo y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero Un abrazo vuelta y media Chau